hola gente soy johnson se lo tiene un nuevo vídeo esto es un pequeño detallito que me acabo de hacer en el trabajo de broma no me vuelve el dedo pero bueno eso no viene el vídeo me acabo de comprar en walmart esta pequeña caja que acabo de ver la vi escondida entre la maleza como así decirlo entre varias porquerías de sobres de béisbol y de básquetbol quitando esa basura vi algunas cosas de magic y vi esta hermosura ahora voy a meterme a ver qué me sale a según tengo entendido que en el box para salir alguna carta de transformers y alguno de estos dados que de seguro me va a encantar esto no sé si creo que va a salir también pero si sale perfecto no tengo nunca no sé qué es pero anyway aquí lo que me interesa son varias cartas no sé qué me va a salir pero bueno te enseñenme suerte y comencemos el unboxing me va a costar un poco abrir esto porque por obvias razones mi idea está aporriado también así que no creo que se me haya aceptado así que es fácil hay que lindos detalles un amigo mío me dice que los bolas siempre son buenos también que lo que uno invierte en estas cosas siempre sale un grande hermanos que yo no usa vamos a ver si con esto me sale algo interesante espero que sí está linda la caja vamos a ver qué dato me va a tocar ahorita mira esto está bonito y me gusta y por el otro lado también está muy bonito y mira no sé qué será esto para qué sirve pero genial para ver cómo me va a servir no vamos a por aquí me salió un lado rojo uy qué interesante tiene un diseño un poco áspero pero está muy interesante no sé si logran verlo aquí me salió el rojo extraño y esto uy esto sí es raro la primera vez que veo algo así que son estos solamente cosas x y ahora para abrir esto cómo hago genial son de papeles vamos a ver esta tal vez genial me salió una carta dañada y esto no fue culpa mía lo ven por aquí bueno yo lo voy a hacer como los jugadores lo que eso no eso vi un informe de ahí y no lo voy a ver pero vamos a ver no lo vamos a ver vamos a ver este primera carta son tierras pero son foy qué lindo son puro tierras al parecer sí bueno tampoco está tan mal por ahí vi como una criatura no sé yo creo que está de último y y sí uy genial queen kaila b bing crow uno cualquiera uno rojo y uno blanco dos tres cuatro descarga todas tus cartas uy yo creo que vi uy yo vi esto en comand son con los muchachos de comand son que usó una una carta ella pero de un arte diferente uy qué linda aunque aquí veo un poco detalle no sé si es sucio un pegoste no sé nice ok dejamos esto por aquí no sé cuál de los dos me iría pero ursa no me cae bien o sea en el sentido de que como criatura legendaria en un que lo usaron no me gustó me gustó más el amigo aquí presente voy a seguir con el mira dice aquí bro regular bundle no sé qué decir sobre eso como dije lo vuelvo a decir supuestamente un amigo mío me dijo que con lo que te salen los bundes puedes recuperar lo que invertiste y hasta un poquito más en este caso no me interesa pero si recupero genial uy casi muestro lo que está ahí ok creo que son puras tierras básicas creo que las mismas tierras básicas que mostré hace rato pero voy transformar rachet por tres manados cuatro mortal mitz eyes por dos paga dos tú puedes jugar este hechizo con convertido de dos vínculo vital cuando tú ganes vida tú puedes convertir a rachet o sea lo transformas si lo haces regresas el artefacto como lo ha convertido menor o igual a tu todavía ganado de esta mano en tu cementerio que un poco va a tener ¿qué? oye no está tan mal o sea yo gano vida él se transforma y recupera un artefacto en el cementerio light metal no sé qué es esto mientras sea tu turno este vehículo es una criatura genial vínculo vital cuando uno más artefactos no toquen bajo tu control son puestos del cementerio del cementerio del campo de batalla converta a rachet esta videotriz una vez cada turno oye yo creo que lo puedo poner mi mazo de artefacto no está tan mal si me sale la carta para invertirlo genial yo creo que tengo cartas para invertir cartas o sea saben la que es un flipeo oye me encanta ese transformer de verdad bueno déjenme aclarar mi mazo principal de artefacto tenemos ocho sobres de la guerra de hermanos un set booster ni siquiera es el draft uy que acabo de ver que acabo de ver uy que hermoso diseño uy ya va que vaya no sé qué vi no sé qué vi ay qué linda y la llanura unión del free fat por tres instantáneo roba una carta después de tu buena vida igual número carta en tu mano genial que es un instantáneo el fort druida soldado 111 tú puedes tapear un artefacto o que trabajo tu control y agregas un maná de cualquier color pero que tú lo giras y lo giras el artefacto es lento la tierra las tierras básicas ¿dónde está rachet? ¿dónde está rachet? aquí está me encanta este transformer me gustó de verdad me encantó de verdad este transformer ok sigamos este tocas ya outlet por 5144 con los oles desde el campo batalla tu ganas de vida y te desenterrar desenterrar es que pagas el coste mal a desenterrar y lo puedes revivir de tu cementerio como habilidad de conjuro y si deja el campo de batalla y al final de turno no importa se exile por dos intentanio menos dos minutos hasta el fin de turno menos soldados cuatro manados tres año primero cuando falaji vanguard u otro otro arquitecto en el campo batalla autocontrol el arquitecto objetivo tiene más 2 más 0 un artefacto que vuela ¿qué es esto? living in status un status limitadora por dos humanos artefacto cuando tocaste un hechizo que no se decretó le pones un contador a living status limitadora ok oye si es simpática esta bichita no está mal lo eran discípulos de la historia por cuatro maná humano artífice 3 cuando loran discípulos de historia u otra criatura legendaria entre el campo de batalla autocontrol tú puedes regresar un artefacto de tu cementerio de tu mano en la América discípulos de gis por 6 pirexiano humano 4 4 cuando discípulos de gis entre el campo de batalla busca en tu biblioteca hasta tres artefactos y los pone en tu cementerio para la de tu biblioteca es en serio me van a obligar a usar cartas que no son de artefacto para poner más artefacto uy genial me salió esto un arte viejo que lindo yo lo tengo en Venezuela pero esto me sale un arte viejo que será que será uy oh my god no sé cuánto estará este meme pero uy y ciclono de sant vetor por 4 2 5 un momento ya vengo voy a buscar el precio ya llegué vamos a ver vamos a meter en card kingdom a buscar de nombre de no no me quiero ganar 500 dólares este ursa este como se llama lord protector vamos a ver mierda 30 dólares está fuera de stock uff 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 fuera pista fuchi este va a ver cyclone us sabedur ok vale normal un dólar 50 y el foil no a 3 dólares normal pero que hace cuando ciclones hace daño de combate a un jugador con nips no se que rayos eso después lo convierte cuando ciclones de combate a un jugador estás convertido si tú lo haces tienes una fase de batalla después de este coño está mal pero que me haya salido ursa en ahora imagínense que me haya salido este en ahora brutal brutal bueno me faltan 7 sobres pero que me salió ursa si me sale la otra contraparte tendré la carta necesaria para tenerlo en mi mazo de artefato ok ahí en esa parte ursa se ganó mi respeto de verdad ok otra vez esta cosa una isla ya me da igual ok ya me da igual que me vaya a salir aquí yo creo que con esto y otra y otra cosa bueno no sé cuánto costará racha de verdad para ser precioso no sé cuánto cuesta lo que pasa no sé cuánto no sé cuánto lo que pasa no sé cuánto lo que pasa si se sigue up todo